Una de las cuestiones más interesantes dentro de la estética fílmica y de la narrativa fílmica tiene que ver con los enfoques. La cámara narra. Yo he evitado, en algunos casos, cuando las mujeres sonríen, se arreglan el pelo ante un comentario, devuelven una sonrisa o se arreglan el cabello y demás. Y esos son gestos sutilmente perceptibles o imperceptibles para algunos, cuando no está enfocado el rostro completo y el fragmento del rostro que está enfocado es apenas una partícula del mentón o de la quijada y demás. Las cuestiones que hacen al análisis de las relaciones sociales dentro del marco de los vínculos económicos, los vínculos de valor que tienen las narrativas, las ideologías y las obras exceden los vínculos de precio. Sus relaciones en conjunto no siempre son conjugadas. A veces sí. A veces se da que sí suceda una conjunción de coincidencias que felizmente logran un marco de coherencia y de estructura que contiene la sincronicidad de el ejercicio coherente entre la relación de valor y ideología-valoración, digamos. Obra, conocimiento y precio de uso, porque tiene un grado de incalculable y decalculable la suma de todo el contexto. En esas situaciones, cuando hacemos análisis expresivos respecto de situaciones donde podemos considerar que hay un marco también expresivo latente dentro de un marco expresivo que no parte siempre o necesariamente de la sinceridad, hay en un personaje de James Joyce, esa expresión que alude al Here comes everybody. O sea, todos somos uno. Esa otredad que se refleja en la particularidad de cada individuo que se considera perteneciente a, elude y alude, elude y alude a esa situación donde lo que se integra desde las diferencias hacia lo que se integra como un conjunto de coincidencias se lo puede considerar acuerdo social democrático dentro siempre del marco de discusión de diferencias de respeto de posiciones que posibilita la diferencia y coincidencia participativa cuando los gobiernos, las instituciones que responden a las articulaciones de fragmentos gubernamentales partidarios siendo administrativos de esos estados ejecutores se vuelca al juego de los ejercicios del poder económico privado dándole lugar de ejercicio y de imposición y de posicionamiento dominante a quienes atraviesan todos los escalones de todas las estructuras sociales con la fuerza del dinero lo que se vulnera es precisamente la democracia participativa que descentraliza la hegemonía de ejercicio de poder y los aspectos Foucaultianos y Contrafoucaultianos del análisis posible a realizar dentro de esa conjugación demuestran cuando una para para